Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Mi querido Manny Pérez, un gusto saludarte desde la ciudad de Miami, tú en la Gran Manzana, Nueva York. Cuéntame, ¿cómo le estás pasando en esta cuarentena? Muy bien, me siento un poquito como un preso, como estoy trancado, pero estoy vivo y con buena salud, eso es lo importante. ¿Te sientes como en Najayo? ¿Como en la soga? Sí, me siento como en Najayo, en la película que hay en Santo Domingo, pero lo bueno es que estoy en buena salud. Tengo amigos que han fallecido con este virus y gracias a Dios que estamos bien, en buena salud. Mira, ya que arrancamos hablando de Najayo y del rey de Najayo y la soga, hace poco fue acribillado a tiros la soga en Santiago. Tú que encarnaste ese personaje en la película, ¿no? ¿Cómo te sentiste cuando escuchaste la noticia? Mira, yo creo que me sentí mal porque es un hombre que tiene una familia, que tiene una hija, una esposa. En verdad, yo a él no lo conocí. Mi historia de la soga no es la historia de él. Fue algo que pasó en mi campo con él, que él mató a una persona, un amigo mío, lo mató así, como él mata, y de ahí yo comencé a escribir una historia sobre un sicario y le di la historia que tuve en la soga, en la película. Pero no es la historia de él, para nada. Pero me imagino... Incluso, él me mandó saludos con una amiga mía de una gallera, porque el hombre era gallero, mandándome saludos y la gracia porque hice una película sobre alguien que llama la soga y lo puse en buena luz. Entonces, yo digo, gracias igual. Ya tú sabes, tremenda coincidencia, ¿no? Bueno, hablemos ahora de Big Ducks. Es una serie que se estrena acá en Estados Unidos y que tú me comentabas fuera del aire de que coincide con lo que está ocurriendo hoy día, con todas las protestas. Sí, mira, Big Ducks fue firmado hace un año y medio atrás. La historia se trata de los libros que escribió Adam Dunn, unos libros que fueron famosos, que son famosos ahora en New York Times Best Seller. Y se trata de esos libros. El primer libro se trata de un mundo donde todo es caos, donde hay riots en las calles, como lo que está pasando ahora, donde el gobierno, no sabemos qué está pasando con el gobierno, donde no hay justicia. Se trata de un policía de Washington Heights, dominicano, que se llama Sixto Santiago, que está buscando la verdad en este mundo corrupto. Y eso fue firmado hace un año y medio atrás. No sabíamos que esto, lo que está pasando ahora, iba a pasar cuando comenzamos a rodar esa serie. Sale primero de julio vía Amazon Prime, pero es algo bien real lo que vivimos ahora. ¿Y dónde se filmó? ¿En Nueva York? Se filmó aquí en Nueva York, sí. Duraba seis meses filmando. Qué ironía de la vida, ¿no? O sea, mucha gente va a pensar que está viendo unas imágenes en vivo prácticamente, ¿no? Porque es lo que está pasando. Es lo que está pasando. Es una locura. Porque cuando, sí, en los libros, uno lee los libros, yo leí los libros primero antes de rodar. Digo, wow, por este mundo es un mundo que no sé si vamos a llegar ahí, en lo que es el mundo moderno. Pero estamos en ese mundo ahora mismo. Y creo que eso tiene que ver con los líderes que tenemos, ese gobierno que tenemos. Que para mí, yo no soy un fanático de él. Y creo que por ahí que va el mundo. Oye, Memani, ¿es la primera vez que tú encarnas el personaje de un policía? No, no, no. Siempre yo he hecho papeles de policía. Primero de un policía dominicano, sí. Ok. Sí, primero. Porque siempre hago papeles de boricua, mexicano, cubano, pero nunca dominicano. Dominicano es mi película, las que yo hago en Santo Domingo, pero no en Estados Unidos. Fantástico. ¿Y cómo te prepara para hacer un buen policía en el cine? Mira, yo siempre hago mi trabajo, mi research, como ellos dicen. Investigación. Yo me entrené en lo que es cómo agarrar la pistola, cómo manejarse, cómo caminar cuando uno está buscando, investigando la situación. Y duré dos meses entrenándome en ese mundo de lo que es la policía. Y me entrené aquí en la 34, en el 134, quedé aquí en la 184. Siempre, yo soy una clase de actores que me gusta meterme en el personaje 100%. Y ese fue mi trabajo con ese papel. ¿Y sabes disparar en la vida real? Sí, sí. ¿Eres bueno? ¿Tienes puntería? No, tú sabes, yo tiro, a veces de cinco meto una, pero metí una. Oye, Emani, tú naciste en Nueva York, pero tu familia es de Baitoa, Santiago, ¿no? No, yo nací en Baitoa, Santiago. Ok. Y llegué a los Estados Unidos cuando tenía 10 años. Mi familia se mudó a Providence, Rhode Island. Y después, de ahí fui a high school, y después me mudé a Nueva York, como estoy viviendo ahora. ¿Qué tú recuerdas los 10 años cuando, en esa transición, que ya uno pues tiene sus amiguitos del barrio, y te llevan a esta gran urbe? Mira, te voy a decir la verdad, que esto es un poquito chistoso. Mis mejores memorias, mis mejores momentos, son allá en Baitoa, en mi campo. Porque yo vine de un conuco, de una loma, donde era todo, vivíamos en esa loma. Somos 11 nosotros. Cuando mi mamá... ¿11 hermanos? 11 hermanos. O sea, no había televisión en tu casa, entonces. Para nada. Entonces, cuando llegamos, cuando mi mamá me dijo que nos vamos para Nueva York, porque para ella los Estados Unidos es Nueva York. Nos vamos para Nueva York. Yo comencé a llorar, porque no sabía lo que era Nueva York. Y estaba llorando en el avión entero, te lo juro, llorando en el avión entero. Llegué a JFK y mi hermano José Antonio me fue a buscar en un caro la grande, me recuerdo, blanco. Y manejamos de Nueva York a Providencia. Y yo llorando todavía. Y cuando llegué a Providencia, me dice mi primo, que tenía una bicicleta Humphrey. Y me dijo, mira, si tú te paras de llorar, te regalo la bicicleta. Y yo hice así, fuácate, fuácate, me limpié los mocos y me olvidé de mi campo, me olvidé de toda esa gente. Porque para mí es una bicicleta, yo nunca he visto una bicicleta en mi campo. Eso allá no se veía. Entonces, esa es mi historia de cómo yo me olvidé de mi país. Oye, ¿cómo hiciste con el inglés? ¿Cuán fácil fue aprender el inglés y cuán difícil fue ya entrar al colegio no sabiendo inglés? Sí, no. En ese momento no tenían lo que le llaman ESL. Y ahora tienen. Entonces, yo aprendí a la mala. Incluso, cuando yo llegué a los Estados Unidos, me ponieron en el cuatro grados. Porque ya en mi campo de Baitó, yo estaba en el cuatro grados. Me ponían aquí en el cuatro grados, no sabían nada de inglés. Pero yo lo aprendí a la mala. Mira, vi un momento que yo me recuerdo. Que yo estaba en mi clase. Y la principal me fue a buscar en mi clase allá en Providencia. Y yo comencé a llorar. Yo era un llorón. Comencé a llorar porque yo pensaba que yo hice algo malo. Y cuando llegué a la oficina de ella, me dijo ella a mí, con otra persona que estaba hablando de translator. Me dijo a mí, no, no, no. Es que necesitamos tus vacunas. Que todavía no te he dado tus vacunas. No llores. Que tú no estás en problema. Esa es mi experiencia de no saber el inglés. Y cómo yo tuve que aprender el inglés de la mala. ¿De qué año estamos hablando, más o menos? Eso fue en el 70, en el 80. 79, 80. Bueno, yo también, cuando emigré de República Dominicana, tenemos dos opciones, mis padres. O Puerto Rico o Nueva York. Y si íbamos a Nueva York, íbamos a ir al barrio, al Bronx. Entonces, que era complicado para esa época. Porque en los 80, el Bronx era bravo, ¿no? Entonces, para un joven, yo tenía como unos 14 años. No, tenía 16 años. Ellos prefirieron Puerto Rico. Me imagino que también el entorno al que tú llegaste quizás no era el mejor, ¿no? En esa época, en los 80. No, no, oye, para nada. Pero en ese momento, lo bueno de eso fue que en ese momento, mi papá, que salió con cinco de los más grandes, para acá, para Providencia. Ya ellos tenían trabajo en lo que es, lo llaman factoría, ¿no? Había mucha factoría en esos campos, en Providencia. Entonces, yo llegué con los seis más pequeños. Y para mí, para mí era solamente estudiar, estudiar, estudiar. Ese era el plan de mi papá. Estudiar, estudiar, estudiar. Y eso, y así fue como, y así mismo fue. Vine aquí solamente a estudiar. Y me fajé, me fajé, me fajé, pero estudié. Y creo que tengo un inglés mejor que mi español. Porque me crié aquí, ¿no? Pero, eh. Tu acento en español es muy marcado del CIVA. O sea, eso fue porque te criaste en el entorno familiar y todos hablaban, ¿no? ¿De dónde son? Así somos. Todos hablamos igual que yo. Pero somos bien unidos. No queremos mucho. Pero sí, mi español es un español bien campesino, como lo llamamos nosotros. Pero ese es mi español. Tiene su encanto y su color, por supuesto. Sí, sí. Y lo bueno es, ¿sabes? Cuando llego mis papeles del mexicano, del colombiano. Son acentos diferentes a como habla Manny Pérez. Entonces, siempre hay un cambio en mi personaje por eso. Porque lo estudio muy bien y siempre lo estoy estudiando, ¿no? Escuchando el acento diferente. Manny, ¿en qué momento tú estudias actuación? ¿Y cuándo fue la primera oportunidad? Mira, cuando yo estaba en Providencia, yo me puse a estudiar inglés, como te dije. Después de eso, comencé a estudiar teatro de niñez, se le llaman, obra de niñez. Como Peter Pan, The Wizard of Oz, Cinderella. Incluso Cinderella fue la primera obra que yo hice en lo que es actor, pero fue como un extra. No sabemos inglés. Me pusieron atrás como un pote de luz, agarrando una luz. Yo tenía como 13 años, pero a mí me fascinó ese momento de agarrar la luz. Después, el próximo año, hice una audición de Peter Pan, que hice como un pirata. El próximo año hice otra de The Wizard of Oz, que hice The Tin Man. Y de ahí, quería yo estudiar esto intenso y mudarme a Nueva York. Entonces, ahora, yo saliendo de una familia que somos bien unidos, mi papá no quería que yo saliera de ese pueblo de Providencia a Nueva York. Esto es grande para él. Pero siempre el papá quería que alguien de sus hijos le consiguiera a él un diploma, un degree. Para él, un diploma es lo más grande que hay en el mundo. Entonces, yo le dije, mire, papá, nadie de sus hijos todavía le ha conseguido un diploma. Si usted me dice a mí, ahí en Nueva York, a estudiar lo que es actuación, le voy a conseguir ese diploma. Y ese fue el trato que hice con mi papá. Ahora, la tragedia aquí es que tres meses antes de yo graduarme de college con mi degree, con mi diploma, papá falleció. Entonces, yo siempre digo que papá es el que me está guiando con esta carrera, que me está moviendo con esta carrera. Y así digo yo. ¿Qué la tenía tu papá cuando murió? Él tenía 68 años. ¿De qué murió? Natural causes, dicen. Se durmió, nunca se despertó. Pero era un hombre, oye, papá era un hombre que trabajó en el cunuco, siempre en el cunuco, con el machete en la mano. Llegó aquí, trabajó en una factoría por veinte y pico de años. Entonces, era un hombre que siempre era fajado con su cuerpo, ¿no? Y creo que tal vez su cuerpo no duró tanto y falleció así, ¿no? ¿Y tu mamá? Mi mamá está viva. Mi mamá va a cumplir este año 90 años. Y es una belleza de mujer, es una tronca de mujer, una mujer que lleva siempre una alegría. Y gracias a Dios que todavía está viva y en buena salud. ¿Está en Nueva York, ella? Ella no, está ahora mismo en Baitoa. La mudamos para Baitoa. Porque con esto que está pasando, es mejor que ella esté en Baitoa. Porque en Baitoa sabemos que allá no va a llegar nadie a Saloma con un virus o una cosa. Entonces, por ahí va el tema. ¿Cómo tú te sientes, Manny, cuando tú llegas a Baitoa? O sea, cuando tú llegas a tu campo, ¿a dónde comenzó todo? Oye, alegre, contento. Estuve ya horas llevando a mi mamá. Alegre, contento. Y yo creo que algún día yo tengo que regresar a mi campo, a vivir, a retirarme de mi campo, si me retiro. Porque me fascina esa tranquilidad que uno tiene, oyendo esos bojuco sonando, esa mata de coco, viendo becerros, vacas y cosas. Qué sé yo, son la memoria mía que yo digo, eso fue mi mejor memoria como niño. Porque yo me crié en Saloma. Por ahí veo yo la vida. O sea, bajando la montaña en Yagua. Maroteando mango, comiendo agua. Robando mango. Los mangos robados son mejores. Oye, Manny, ¿cuántas películas van ya en tu haber? Mira, gracias a Dios que me da una mano muy bendecida. Yo creo que llevo como, por ahí como 50, 60 en lo que es series y películas. Película, película. Tengo dos. El año pasado fue un año tremendo para mí. Hice dos películas que son grandes, que son grandes. Y una serie. Y en Santo Domingo hice una que se llama A Tiro Limpio. Que va a salir el próximo año. ¿Esa es la que dirijo El Hijo de Juan Luis Guerra? Exactamente. Ok. Yang, Yang. Yang Ga, sí. Yang, sí, Yang. Yang, Yang Guerra. Que es más alto que el papá. Exactamente. Un poderoso. Oye, ¿y qué tal él como director? Oye, muy bien. Es bien. Lo bueno de él es que es un fanático de las balas y de tiroteo y de cosas. Entonces, de eso él sabe. Y él sabe. Porque eso comenzó como un short film, ¿verdad? Eso se hizo y se distribuyó como un cortometraje, pero tenía el plan de hacerlo largometraje. Eso se hizo como un cortometraje que hizo en el 2013. Y es un tremendo cortometraje. Que estaba Tony Almond, de hecho, el grupo de rock. Y Tony Almond todavía está en la película. ¿Y la película se estrenó? No, no. Se va a estrenar el próximo año. Creo que en febrero. Pero, óyeme, como director, él sabe su vaina. Porque él usaba cinco cámaras. Es una vaina bien en Hollywood. ¿Qué tipo de cámara usó? Él usó siempre los grandes reds. Ah, reds. Reds, ok. Sí, sí, sí. Sí, pero tiene una tienda también allí como un B&H dominicano. Estilo allá tienen allá. Oye, Manny, hay mucha gente que nos está viendo ahorita que también quiere incursionar en la actuación. Algunos jóvenes. Y yo les hice una pregunta a varios actores. Se la hice a Eugenio Derbez. Creo que a Dasha también. Y te la quiero hacer a ti también. ¿En qué momento un actor comienza a hacer plata, plata, plata en Hollywood? ¿Después de cuántas películas? Bueno, no sé si en un momento. Yo no entiendo. Porque esto es un proceso de que ya yo hice mi trabajo y estoy preparado como actor y ahora voy a hacer dinero. No, alguna vez tú vas a hacer tu película y tú piensas que es un éxito y no es un éxito nada. Entonces, tú tienes que comenzar de nuevo a hacer más audiciones. Entonces, yo digo que es un proceso largo. Sí, gracias a ti. Bueno, en el caso de Jennifer Lopez no le fue tan largo. O sea, ella venía de Anaconda, viene la película de Selena y le dan un millón de dólares ahí, que eso no se ve todos los días, comenzando una carrera. Exactamente. Y eso es una bendición grande. Pero de cien o de mil personas solo le pasa a una persona eso. Yo creo que esto es una carrera, para mí, un proceso largo. Sí, gracias a Dios que yo estoy pagando mi renta con mi carrera, pero todavía no estoy cobrando el dinero de los millones, millones de dólares que le pagan a Jennifer Lopez. ¿Tú me entiendes? Todo un proceso. Oye, yo conozco a un amigo mío, gringo, que él tuvo, era un actor grande, un major, major actor. Y le dio, su carrera cayó, no sé por qué cayó. Y todavía él está haciendo audiciones, todavía él está buscándosela en lo que es este mundo de actuación. Porque uno nunca sabe. Sí, pero en el caso de tuyo también, que ha hecho muchas series, recibe regalías, ¿no? Sí. Las repeticiones de la serie. Es una buena entrada. Luis Echo. También estuve hablando con Genki Madera, que le ha ido muy bien en Hollywood, ¿no? Ha hecho muy buenos papeles. O sea, hay un buen grupito dominicano que está destacándose en la pantalla grande acá. Sí, yo creo, oye, exactamente. Hay un grupito ahí que están haciendo un tremendo trabajo como actores. Y eso a mí me da felicidad, porque si ellos están en el negocio, eso abre más puertas para nosotros o para diferentes actores que están comenzando a subir por ese mismo camino que están subiendo lo que están haciendo trabajo ahora en Hollywood. Y eso nos ayuda mucho. Óyeme, ¿por qué? ¿Tú audicionaste para In The Heights? No, 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 no. Es que no sé cantar. Ellos estaban buscando gente. Yo cantaba, no sé, ni en el baño canto yo. Imagínate eso. Ya tú sabes. Manny, satisfecho con el cine dominicano. Vamos avanzando. ¿Cómo tú ves? Óyeme, yo creo que yo le doy gracias a Dios que estoy viviendo esta época del cine dominicano, de la ley del cine. Porque estamos viendo cada año, estoy viendo diferentes películas con diferentes historias. y la calidad de lo que estoy viendo están a otro nivel. Sí, va muy bien hasta ahora. Necesitamos más historias, más profundas historias. No solamente la comedia, pero algo más profundo para cruzar para el otro lado también. Y creo que Colau, YouTube en Colau, una tremenda que cruzó al otro lado. Porque la historia es una historia universal, no solamente dominicana, sino un tema universal. Y creo que necesitamos más de esas historias para llegar al otro lado. Jack Veneno también fue muy buena producción. Me encantaron los efectos especiales. Imagínate tú, yo viví esa época de Jack Veneno. O sea, era nuestro ídolo. De hecho, lo entrevisté hace poco, este año, en su casa. Hablamos de la película, hablamos de ti. Me dijo que tú compartiste con él, que fueron creo que a la Barra Payana a comerse unos sándwiches. Y tú ibas analizando su comportamiento para luego encarnar su personaje. ¿Qué tal fue esta experiencia de hacer esta película, Jack Veneno? Óyeme, Jack Veneno para mí fue el reto más grande de mi carrera como actor. ¿Por qué? Porque Jack Veneno vive. Jack Veneno, todo el mundo lo conoce, como usted lo conoció. Yo lo conocí. Mi familia sabe quién es Jack Veneno. La gente de la calle sabe quién. Entonces, su forma de hablar, de caminar, de mirar, su estatus es diferente a lo que es Manny Pérez. Ahora, como actor, a mí me gusta improvisar. Pero con él, yo no puedo improvisar. Yo tengo que ser honesto a lo que es Jack Veneno. A ese personaje. Para que todo el mundo no tenga duda que están habiendo a Manny Pérez, sino que están habiendo a Jack Veneno en la pantalla. Manny, sácame de una duda. ¿Es cierto? Yo escuché esto por ahí. ¿De que tuvieron que hacerle lip-sync a la voz de Jack Veneno? O sea, que la voz del personaje en la película no es la tuya? No, no, esa voz es mía. La voz de Jack, no, no, no. Esa voz que tú oí, esa es mi voz. Ok. Que la tuve que bajar y aprender cómo hablar de aquí abajo. Porque él, Jack Veneno, no habla arriba como a Manny Pérez. Él habla más deep. Entonces, es un proceso largo para mí. A escuchar su voz. Yo duré cuatro años estudiando su forma de hablar antes de comenzar a rodar. Sí, fue un proceso largo. Esa voz no es de Jack Veneno. Ok. Es tu voz. Tu voz es... Es mi voz, sí. Es mi voz. Otra pregunta. ¿Cuándo sale la segunda parte? La estamos esperando con ansias. Yo también. Ahora mismo hablé con... No ahora, sino he hablado con el productor, Ricardo Valdelino. Y Tabaré Blancheque, el director. Y estamos viendo al final del próximo año a comenzar a rodar. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado este año con este virus, COVID-19, ha cambiado lo que es hacer cine, ¿no? Entonces, estamos viendo al final del próximo año para comenzar a rodar. Entonces, eso quiere decir que la película no va a salir hasta el... 2022, ¿no? Wow. Sí, todo se ha movido. De hecho, la película está en The Heights, se movió para el 21. Otra que hizo también Dasha con Sylvester Stallone, Samaritan, también se movió para el 2021. Algunas se han estrenado en streaming también, que es una opción. El estudio se ahorra ahí, quizás, la plata que le paga al teatro, al cine, ¿no? Que es el 50%. Pero sí, yo creo que la industria completa va a cambiar. Tanto la televisión, el cine, los espectáculos también. Esto va a ser un antes y después, este COVID-19. Bueno, mi querido Manny, pues, muchas gracias por esta conversación. Hemos coincidido en tantas ocasiones. Creo que te he entrevistado también en otro momento para Primer Impacto y Univisión. Y tú sabes que nos sentimos orgullosos cada vez que vemos un compatriota triunfar en cualquier faceta del arte, ¿no? Gracias. Y tú lo estás haciendo muy bien y me quito el sombrero. Felicidades. Y otra cosa, Dumi, gracias para usted, porque yo sé que usted me ha dado el apoyo, mide, cuando yo... Pero ¿por qué tú me dices usted si tú y yo somos los hermanos de la misma edad? Hay un respeto grande, Don, hay un respeto grande. Gracias, gracias. Entonces, gracias a ti por el apoyo que tú siempre me has dado desde el comienzo. Y eso para mí vale mucho. Y gracias por la invitación y gracias por esta entrevista. Un fuerte abrazo y ya sabes, cuando pases por Miami, a ver si nos juntamos y nos tomamos un cafecito, ¿eh? Y pases por casa. Así es.